Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Buenas tardes, como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer de alrededor de 331.996 millones de pesos sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí, donde los 331.000 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías. Algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy, muy relevante aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en el ámbito de la responsabilidad de Hacienda. En primer lugar aparecen costos por la liquidación de la fibra E, un instrumento de cuasi capital que había sido emitido en marzo del año 2018, y después los costos de cancelación de alrededor de 50.000 millones de pesos de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168.000 millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253.000 millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación que he reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe. Y déjenme explicarlo primero. ¿Por qué? En primer lugar, como mencioné, estos bonos ya habían sido emitidos, de tal forma que ya eran deuda del Estado mexicano. Los bonos fueron emitidos en cuatro series. Dos de esas series fueron emitidas en septiembre del 2016. Las otras dos series en septiembre del 2017. Y finalmente, la fibra fue emitida alrededor de marzo del 2018. Pero además, el Auditor, claramente, quien preparó esto, confundió las operaciones netas de las operaciones brutas. Déjenme darle un ejemplo muy sencillo de cómo podemos entender esto. Pensemos, por ejemplo, que hay una persona que se llama Juan, que solicita 100 pesos a una amiga de Sofía. Y lo que hace con estos 100 pesos es depositarlos en su cuenta bancaria. Lo que vemos, si vemos esta pequeña y muy simple hoja de balance de esta persona, tiene 100 pesos de pasivos y 100 pesos de activos, los cuales se cancelan de tal forma que el capital neto de Juan es cero. Ahora, si tiempo después, Juan, con los recursos que dejó guardados en el banco, los toma del banco, los retira y le regresa a Sofía el dinero que le había prestado, en realidad lo que va a pasar ahora es que su deuda es cero, sus pasivos son cero y sus activos son cero. Nuevamente, el capital contable de Juan se vuelve cero. Es decir, Juan no incurrió en ningún gasto al tomar el dinero que ya debía. Eso es exactamente lo que pasó con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, excepto que en lugar de estar hablando de 100 pesos, estábamos hablando de 84 mil millones de pesos, de los cuales 34 mil venían de la fibra E y 50 mil venían de la cancelación de los bonos en circulación. No hay ningún gasto adicional. Ese dinero había sido tomado de estos bonos y de esas fibras y estaban, como en el caso de Juan, depositados en un banco. Después hay un elemento adicional y esto es un tema de contabilidad financiera muy básica, por lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos como algún auditor experimentado, como hay en la Auditoría Superior de la Federación, pudo haber cometido un error. Otro error que ese sí es un poquito ya más complejo es el de cómo se calculan los costos cuando tienes gastos ejercidos un año y gastos que se pueden hacer en el futuro. Hay una forma muy clara que los economistas usamos permanentemente, entiendo también los contadores, que es tener el valor presente neto y es descontar los gastos futuros y ponerlos en su equivalente hoy. Hoy lo que hay de bonos en circulación son alrededor de 4.200 millones de dólares, un poco más de 84 mil millones de pesos a pesos de hoy, muy distinto de la cifra de 168 mil millones de pesos. En cualquier caso, estos son errores claramente marcados. Y como yo señalaba, estos errores representan alrededor del 75% de todo lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, nosotros entendemos y estamos muy conscientes que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas. Se está tomando la definición del gasto devengado, de gasto comprometido, de gasto presupuestado, de gasto asignado, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender proveniente de una institución extraordinariamente experimentada. Y por ello, nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte. En este sentido, hace unas horas, la propia Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un comunicado en el que reconoce que hubo problemas metodológicos y que próximamente podrán aclarar cuáles fueron las características de esos problemas y cuál es una evaluación del costo correcto de la cancelación del aeropuerto. Nosotros estaremos esperando, como muchos mexicanos, el resultado de esta corrección. Yo creo que es una explicación que nos deben a todos. Buenas tardes.